Perdido en el silencio de helado Capanario, vacío de relojes Olvidando las palabras por las cuales Realmente vale Seguir El umbral de mi mirada guardará El recuerdo, el desastre, el vacío Te viviré miedo a mi valencia en tus sentidos Será desde tu sangre, será desde mi sangre El umbral de mi mirada guardará El recuerdo, el desastre Más de tiempo viviré con él Te mata el tiempo Ríe, coñe Te mata el tiempo Ríe, coñe Ríe, coñe Ríe, coñe Ríe, coñe Gracias por ver el video